...y Silvina Escudero, Titi Fernández, Iliana Calabró y Silvina Luna. Aquí están los seis sentenciados del día de hoy, los seis que vienen al duelo. Uno de ellos hoy se va a ir del certamen. Tienen seis que han luchado con todo para estar entre los mejores y uno lamentablemente, Rosario, ¿bien? Y más nerviosa que la primera sentencia, la verdad. Pero bueno, luchando por la gente del Hospital San Roque en Rosario del Tala. Hay gente que ha venido, algunos ahí a alentar de Rosario del Tala también, sí. Mirá, fuerza, Rosario, el hospital te necesita. Así que muy emocionada, eso me da mucha fuerza y me da ganas de seguir. Y bueno, adelante y un besito a mi papá que es su cumpleaños, me está viendo desde su casa. Un beso al papá también. Señores, Nicole, dos sueños más, que son los sueños de Rocío Guirao Díaz y el de Nicole Neumann. El sueño de Rocío Guirao Díaz, los dos son sueños muy fuertes, como todos los que estamos haciendo acá. Rocío Guirao Díaz representa el Hospital San Roque de Rosario del Tala, Entre Ríos. Ha venido un montón de gente aquí a verla, Rocío, también. Y el sueño es colaborar para conseguir una incubadora de traslado, un respirador mecánico y un oxímetro de pulso para atender a los bebés prematuros. Y el sueño de Nicole. Ese es el sueño de Rocío Guirao Díaz. Estamos mostrando todos los sueños para que vean toda la cantidad de necesidades que hay en un montón de lugares de la Argentina. Así que este es el sueño en el que va Rocío. Impresionante, ¿eh? Sí, fuerte. Bravo. Y vamos a conocer también el sueño de Nicole, que es el sueño de Madevi. Chicos que han venido acá al programa, que vienen a... Life is a mystery, everyone must stand alone. So. I hear you call my name And it feels like Oh When you call my name It's like a little prayer I'm down on my knees I'm gonna take you there In the midnight hour I can feel your power It's like a little prayer You know I'll take you there Oh 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 Let's go You know I'll take you there Bravo Oh 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 ¡Esta es lisa! 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 ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Bien! Señores Rocío Viro Díaz Así arrancó la primera con su marido y aplaudiendo Con mucha gente que ha venido a alentarla Y mirá, muy bien, las señoras con el cartelito, muy bien Me gusta la bandera de San Lorenzo también Señoras, señores, Rocío Guirau Díaz Si querés que siga en el certamen, voto Rocío, autrice 0-3 Guirau Díaz ¡Rocío Guirau Díaz! ¡El sueño del hospital de Rosario de Vintala! ¡Arriba! ¡Ahí están fisticando! ¡La gente de Rosario de Vintala! ¡Rocío está entre las ocho mejores! Mirá cómo aplauden a toda la gente del hospital San Roque de Rosario de Vintala Las mujeres ahí con los carteles también ¡Felicitaciones! Muchas gracias Me recostó bailar Es que fue muy fuerte mostrar el sueño también de todos los sueños El sueño de toda la gente que trabaja ahí en el hospital es muy fuerte Ver a todos los chicos, a los papás, a los médicos Creo que hoy quedó claro que todos los sueños son uno igual que el otro tan emocionantes Me costó ¡Ay no, no! ¡Prender el chip de hacerme el angelito me costó mucho! Pero bueno, muchísimas gracias al jurado Me siento muy halagada porque me hayan salvado, que hayan reconocido nuestro esfuerzo Muchas gracias a la gente que me acompaña en mi equipo Marina Ruiz que me maquilla y Lisandro para Claudio Serini A la gente de Prestige Sigrid y a la gente de Rosario de Vintala Sigo a muerte con ustedes Voy a dar hasta donde no me des el cuerpo Gracias Vane, te amo Gracias Rocío, felicitación, gracias Señores, Rocío Gironía Ahí se va a saludar con su equipo Rocío está entre las...